Estamos en la sede José Pepe de Lía, sede central del PITCNT. Vamos a hacerle, bueno, un homenaje al PITCNT, siempre viene bien y sobre todo en estos tiempos. Pero sobre todo a mí me gustaría sacar del baúl de mis recuerdos algunas cosas muy lindas de experiencias con el PITCNT y de las cosas de Wilson con el PITCNT. Wilson era entrañable amigo de Pepe de Lía, aquel por el cual esta sede lleva su nombre. Eran tan amigos que era una de las tres personas que podía entrar a su despacho sin anunciarse. Y siempre empezaban con la misma discusión, porque papá era de familia rochense y Pepe de 33. Entonces arrancaba Wilson diciéndole, el viejo le decía, Pepe, ¿cuál es el pago más oriental? Pepe le decía, 33. Le decía, jate jorobar, en realidad le decía otra cosa. Si en Rocha nace yo soy de la patria. Bueno, esa amistad perduró una vida, pero ya la amistad, como veremos con la CNT, venía de mucho antes. Pero la noche del golpe fue muy importante, porque el golpe de Estado comenzó con la lucha personificada, encarnizada, en la huelga general que declaró la CNT. El último saludo que hace mi padre antes de dejar el recinto del Senado es con el ñato Rodríguez. Y el ñato le dice, Wilson, tranquilo, la CNT ya declaró la huelga general. Y en su discurso a los militantes, esa misma noche, pocas horas antes de la sesión del Senado, les encomienda como primer tarea recolectar comestibles no perecederos para la huelga general. Bueno, así comenzó una historia que siguió en el exilio, con algunos episodios muy icónicos. Por ejemplo, Wilson habló, lo tengo acá en un libro, habló en un acto de la CNT, donde dijo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cómo puedo no sentirme hoy aquí o en cualquier lugar donde se congreguen compatriotas, acompañado como pueden todos ustedes de los presos como el general Liber Sereni, preso emblemático del Uruguay? Pero luego dijo, quiero decirles también mi orgullo, porque esta reunión esté presidida por una bandera que señala la presencia de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, de mi país. Ello, decía Wilson, en Bogotá, el exactamente 16 de mayo del 83. Ello figura también entre los motivos que alimentan ese orgullo. Mi orgullo del que les he venido hablando. La CNT es la central única de trabajadores de mi país. Podrán ilegalizarla, pero nunca borrarla de la vida nacional. Más adelante dice, un modo de expresar también mi orgullo es recordar que este 1 de mayo, una vez más, la fiesta de los trabajadores se conmemoró en Uruguay, convocada por el PIT, que viene a ser la continuidad histórica de la CNT. Bueno, después dejo, porque habla de mí y me da un poco de vergüenza porque lo habla en términos... Lo menciono igual porque hay quienes dicen que yo en el exilio me había tirado por mi lado y no tenía nada que ver con lo que sostenía Wilson. Pero luego, Wilson escribe... Me escribe una carta, a mí, que ha sido publicada en varios libros, entre ellos el del Museo de la Memoria, donde dice, querido Juan Raúl, resumo lo que hemos largamente conversado estos últimos días. Obviamente no era una ayuda a memoria. No creo que pensara que yo me iba a olvidar. Primero, la dictadura no caerá si no se la enfrenta a través de una concertación que comprenda un amplio abarico de fuerzas políticas, sociales y gremiales. Segundo, el objeto de esa concertación será, naturalmente, movilizar contra el régimen todas las energías del país real hasta llegar al punto de ruptura inevitable. Tercero, cuando nos referimos al país real, estamos pensando no solo en una ampliación de criterios meramente formales, estamos pensando no solamente en la legalidad vigente, estamos pensando en todos aquellos que representen sectores políticos y sociales más allá de ese reconocimiento. En estas condiciones, el Partido Nacional está decidido a concretar la acción de lucha contra el régimen con todas las fuerzas políticas, sociales y gremiales reales que quieran acordar el indispensable esfuerzo común. Y termina diciendo, quienes invocando razones formales se nieguen a ello, asumirán la responsabilidad de la negativa y, desde luego, no podrán impedir que la tarea unitaria se cumpla de cualquier manera. Sería preferible contar con las minorías también, pero ninguna de ellas podrá, en caso alguno, obstaculizar la acción de las grandes mayorías. Sobre esas bases te agradezco de antemano los contactos que tomes con representantes del PIT y otras fuerzas sociales dentro del país y para ello invoques mi nombre y asumas mi representación. Todos nos imaginamos a quién iban dirigidas estas palabras, ¿no? Un gran abrazo de tu padre. Bueno, luego viene el regreso, la última noche que estamos en Buenos Aires, cenamos con los dirigentes del PIT, CNT que habían tenido una reunión juntando a los nuevos dirigentes emergentes dentro del país con los del exilio y luego Wilson muere muy poco después y, por suerte, mi vínculo con la central obrera sigue, sigue muy intensamente y rescata algunas cosas del pasado de Wilson también. Por ejemplo, fue en los 50 años del PIT que el Instituto Costa Duarte, un instituto del PIT, me hizo, me permitió escribir, editar y publicar este libro que se llama El exilio y la CNT en los tiempos del Cóndor. fue acá en esta misma sala, allí está el retrato de Vladimir Turiansky que fue un compañero en esa comisión donde se creó la comisión de homenaje a Pepe de Lía que terminó con la inauguración de una plaza con su nombre. Yo guardo esto en mi escritorio como un recuerdo icónico. la comisión nacional de homenaje a José Pepe de Lía en agradecimiento al doctor Juan Raúl Ferreira y está el mismo monumento en miniatura que figura en la plaza que lleva su nombre. Luego, con Luis Viñolo escribimos un libro sobre la lucha de Wilson. Es el único libro, sacó muchos premios, mejor libro de derechos humanos en el Brasil, por ejemplo, pero es el único libro sobre Wilson que responde a tres años de investigación. Y cuando lo íbamos a presentar acá en la sede del PIT-CNT por el enorme contenido sobre su pensamiento en materia gremial y sindical vino la pandemia. Pero habíamos hecho una documental para esa presentación. Estamos todavía en deuda para darla a conocer. Quizás recurramos a los métodos tecnológicos nuevos porque parece que todo esto viene para más largo. Pero allí entrevistamos en la documental a Luis Sigini Ferreira, a Tito Amaro y a Juan Pedro Siganda. Luis Sigini, que luego fue presidente de COFE, de Confederación de Funcionarios del Estado, hace un relato de su relación con Wilson, ministro, cuando él era el representante de los trabajadores del Ministerio de Ganadería y Agricultura. En determinado momento, hace así, nos sorprende ante las cámaras y dice, miren estas fotos, a ver si se distingue quién era el ministro y quiénes éramos los sindicalistas porque nos hablaba de igual a igual. Algunos recuerdos muy impresionantes, también de Tito Amaro que en aquellos años, antes de haber sido compañero del exilio de Wilson, era el presidente de la Federación Autónoma de la Carne cuando Wilson era ministro de Ganadería. Y Juanpe, mi amigo entrañable con Pedro Siganda, era el hombre al cual el PIT había designado como nexo con Wilson en los años en que Wilson seguía en el exilio y el PIT emergía aquí dentro del país. Son todos recuerdos maravillosos, sobre todo que yo haya podido continuar esta relación con el movimiento sindical de mi país. Y para terminar, déjenme hacerlo con orgullo de padre. Hace pocos días, el gremio de los funcionarios del Ministerio Administrativo y demás, no diplomáticos, llamémosle del Ministerio de Relaciones Exteriores, se incorporó a COFE y a través de COFE al PIT-CNT y allí habló su secretario general, mi hijo Wilson. No quiero contarles más de ese episodio para no emocionarme demasiado. Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogo. Fogón. 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 Fogón.